Algunas entidades que realizan actividades donde se promocionan regalos de diversa índole no cumplen con los permisos de rigor. Ante tal situación, encargados de gobernación del Departamento de Guatemala y la DIACO firmaron un convenio para monitorear este tipo de eventos. En relación al reciente incremento que ha sufrido el precio de los combustibles, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO ha realizado varias denuncias ante el Ministerio Público y está a la espera de saber en qué juzgados serán conocidos estos casos. Actualmente el Ministerio Público nos ha informado que ya han hecho las investigaciones y que nos estarán informando a qué juzgado están trasladando nuestra denuncia para nosotros podernos apersonar en este juzgado e igualmente hablar en nombre de todos los guatemaltecos y los consumidores para informar al señor juez y que pueda pues él dar a lugar el tema de la devolución del dinero cobrado de más, que se nos dé un precio justo. La titular de DIACO indicó que otra problemática que se ha generado paralelamente al aumento injustificado de combustibles es el peso inexacto en tambos de gas propano. Y el día de ayer precisamente se ingresó una tercera denuncia por el presunto delito de estafa mediante entrega de bienes ya que se pudo determinar en varias verificaciones que se han realizado a distribuidor final que hay pues falencia del tema de peso en los cilindros de gas propano, no solamente en los de 25 libras se encontró la diferencia entre 4 y 5 libras de diferencia en peso, en los cilindros de 35 libras de 7 libras de diferencia y en cilindros de 100 libras hasta 30 libras de diferencia. Con esto DIACO ya con anterioridad había sancionado en más de un millón de quetzales a las empresas distribuidoras de gas propano.